Mi amada Camila, te juegas los días, rachando melancolía. Gracias por venir hasta acá y en sábado, licenciado Gutiérrez. No tiene que agradecerme nada, señor Orquídez, es mi obligación atenderla. Se me hace que usted es de los que trabaja sin descanso. Debería aprovechar que está aquí y darse una vuelta por la feria que se pone fuera de la ciudad. Ah, pues acá es el palenque, mira. Y tú espérame aquí afuera, mi hijita. Déjame acompañarte, abuelo. No, no, mi hijita, te pones muy nervioso y luego me pones nervioso también al Jacinto, ¿eh? Ay, me quedo aquí en la entrada, donde nadie me vea. Es que quiero estar cerca de Jacinto y rezar para que gane la plena. Ándale, abuelo, por favor. Bueno, bueno, mi hijita, está bien. Vamos al palenque, pero te quedas muy quietosita, ¿eh? Y si alguien te habla, ni siquiera le contestas, ¿eh? No, está bien, abuelo. Vamos. Fíjese que a lo mejor sigo su consejo. Nada más voy a dejar mi portafolio en el hotel y me doy una vuelta por la feria. Hasta luego, señora. Hasta luego, muchas gracias. A usted. Este es el de Surumótaro. Líbrelo, fuera, mamá. Perfecto. Amíla. ¡Feliz en el hotel! ¡Feliz en el hotel! ¡Feliz en el hotel! ¡No, no, no, no! ¡Abuelito! Déjame ver esa cortada, abuelo. Si nomás es un rasguñito, mija. No, abuelito. Vamos a ver al doctor. No, no, hombre, importa. Más el Jacinto que el doctor. Está muy malo, abuelito. ¿Por qué? A mí se me hace que se nos va a morir. Pobre Jacinto. A ver, dámelo, dámelo. Ahorita vengo, mijita. ¿A dónde vas, abuelo? Pues yo le voy a quitar de una vez el sufrimiento al pobrecito Jacinto. Espérame ahí. Lo siento mucho, señorita. Vi lo que sucedió. No sé mucho de gallos, pero el otro lo tomó por sorpresa. Su gallo peleó muy bien. Lo quería mucho, ¿verdad? ¿No me va a contestar? No lo conozco. Miguel Gutiérrez, a sus órdenes. Ya, mi hijita. Ya. Hija, sin tu abuelito. Pues, ya se murió, mi hijita. Pero no te aflijas, pues. Si ya no se podía hacer nada por él. Vámonos ya para la casa, andale. Antes vamos a curarte esta cortada, abuelo. No, mi hijita, pues es que te apuras, no es nada. No te apures. Yo creo que sí, señor. ¿Qué? Se le puede infectar, es una herida profunda. ¿Y a usted quién lo mete en este entierro o qué? No, no, yo estaba platicando con su nieta. Mi nieta no habla con extraños. Ya me presenté, soy Miguel Gutiérrez. Eh, mucho fuego, veras. Abuelito, acepta el ofrecimiento del señor. Ay, qué. Está bien, pues, está bien, te gano. Vamos, vente, mi hijita. Mire, no se tiene que esperar. Con habernos traído ya hizo bastante. No, quiero ayudarlos en lo que pueda. No queremos entretenerlo. Usted seguro que tiene cosas que hacer y... No, no, ya terminé mi trabajo y puedo tomarme el fin de semana. ¿En qué trabaja? Soy abogado. Ay, qué padre tener una carrera. Yo nada más terminé la secundaria. ¿Y no le gustaría seguir estudiando? Sí, pero en mi pueblo ya no se puede. Tendría que dejar a mi abuelito y... Ya está muy grande para cuidarse solo. No entiendo. ¿Y trabaja en Morelia? No, en la capital. Abuelito, ¿qué te dijeron los doctores? Ah, pues nada, que me curaron la mano y... Estas pastillas y que no se quemen las recetas, claro que yo no voy a tomar nada. Son... Son para evitar una infección. ¿Todavía está usted por aquí? Es que no me quería ir sin saber que estaba bien. Pues ya me vio. Nos regresamos al pueblo, mijita. Ya, ¿para qué nos quedamos? Oigan, me gustaría invitarlos a comer. No, 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 no. Gracias, señor. Bueno, entonces permítanme llevarlos a su pueblo. Ya no se moleste, joven. No, no, por favor. Si no es ninguna molestia, lo hago yo con muchísimo gusto. No, no, no. Miren, nosotros nos regresamos en camión. No necesitamos su ayuda. Vámonos, mijita. Aquí tiene sus pastillas, señora Ana María. Gracias, Igna. No sé qué haría sin ti. ¿Quieres que salgamos a cenar esta noche, Ana María? No, prefiero quedarme en casa si no te moleste. Últimamente mis piernas me han dolido mucho. No tienes idea. Deberías hacer un esfuerzo por salir. En verdad, hermano, no me he sentido bien. Yo sé que no quieres creerme, pero estoy enferma. ¿Quién te lo dijo? ¿El doctor? Me lo dice mi corazón, que nunca se equivoca. Tu corazón sí se equivoca. Ya ves, dijiste que nuestra hija Mónica regresaría de Europa en unos días. ¿Dónde estás, Camila?